Y es que Yuri viajó a Mérida, Yucatán, para grabar el video de su nuevo sencillo Una Mentira Más, que cuenta con la colaboración de la española Natalia Jiménez. Te puedo decir que es una canción de... como un poco de tristeza, de aquella mujer que se da cuenta de que el hombre la está engañando con otra. ¡Ay, eso es muy común, de veras, como para cachetearlos! Esta canción es muy bonita, la verdad es una de las canciones, creo yo, a nivel interpretativo más fuertes que he cantado, y sobre todo al lado de Natalia, que es una tremenda intérprete. Así que espero que a todas las mujeres y a todos los hombres, espero a todas las mujeres, creo que les va a quedar muy bien a aquellas que descubren que el susodicho, pues, no hay tal amor, ni es tan bueno, como dicen. La grabación se realizó en la hacienda Tequic de Regil, cuya belleza elogió la española. ¡Ay, no, pues estoy feliz de estar aquí en Mérida! Aparte, hacía muchísimos años que no venía, y el hecho de poder volver, y además con una grande como Yuri, a grabar un video con ella, es espectacular. Estamos aquí en una hacienda divina, la estamos pasando increíble, es un calor que te mueres aquí en Mérida, ¿cómo aguantan? El tema de la autoría de José Luis Roma de Río Roma se estrenará en agosto. Mientras tanto, Yuri compartió con las cámaras de Ventaneando algo del ambiente tras bambalinas, incluido el vestuario que utilizaría. Un beso muy cariñoso a todos allá en México, a Pati, a toda la gente que está ahí en el foro. Muchos besitos, gracias Pati, gracias a ustedes que están aquí. Gracias. Y un besito, y gracias Mérida, muchas gracias de verdad a todas las personas que hacen posible, tanto el video, mi compañía disquera, que es la que me hace todo eso y me apapachan. Obviamente, esta hacienda que es tan espectacular. Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias Mérida, como siempre. Que Dios los bendiga.